PEGI 16 ¿Sabéis esa dicha? Nunca conozcas a tus héroes. Bueno, yo lo hice. Y fue increíble. Los Avengers eran todo lo que imaginaba. ¡Hola, San Francisco! Thor, Tony, ir a ver. Ahora. No te quedes atrás. Esto se está poniendo muy interesante. Hagamos esto rápido. Proteged el puente. Esas armas no deben entrar en la ciudad. Ponedlos a punto y yo los remato. Thor, infórmanos. Hay humanos atrapados y muchos sombrecillos furiosos con armas. ¿Era una broma? ¿Thor ha bromeado? ¡Capi! ¡Tienen tanques pulsar! ¡Uy, que aplasta! ¡Abajo! Tony, Todd, los cables. Capi, ¿qué narices pasa ahí arriba? ¿Está el caquimera? ¿Cuál es tu situación? Hay que volver. No, seguid así. Aún quedan civiles en el puente. El reactor. Maldición nos la han jugado. No. Unos creen que fue una trampa. Otros los llaman homicidas. ¿Son los Avengers un peligro para la sociedad? Esa era la pregunta, Bruce. Esa era la pregunta. Bueno. Todos perdimos algo ese día. Pero así no acaba esta historia. Bueno. ¿A qué esperamos? Sí. No. Gracias por ver el video.